Saludos nuevamente por acá Reynaldo Torres hablando sobre moda de caballero. Hoy vamos a estar tocando el tema de 5 errores al vestir cuando vas a una entrevista. Pero antes dale subscribe al canal para que así podamos seguir creciendo. La primera impresión es crucial. En cuestión de segundos impactas a la persona que tienes al frente y de su efecto dependerá que se te abran las puertas o no hacia una nueva oportunidad. El primer error al ir vestido a una entrevista es utilizar el color negro. Solo se recomienda que sea para fiestas, galas o funerales. Tampoco utilices colores claros ni llamativos, ni nada estridente, incluso en verano. Los colores que te favorecen son azul y el gris oscuro. Otro error al vestir en las entrevistas son las rayas diplomáticas o cuatro galeses excesivamente marcados. En cambio, busca algo que sea sumamente simple, que te haga lucir más elegante. Como en el caso que ya les indiqué, sería entre azul y un gris oscuro. Segundo error al vestir en una entrevista son corbatas con grandes estampados y colores estridentes. O corbatas excesivamente estrechas. Por lo contrario, busca algo que sea sumamente simple y que se vea sumamente elegante. Como las que estás viendo en pantalla. Tercer error al vestir en una entrevista es el exceso de joyería y relojes con tamaños demasiado de grandes. Por lo contrario, si quieres lucir con una buena proyección y elegancia, utiliza relojes que sean de tu medida y en este caso que tengan las correas en cuero. Y con ello, trata de disminuir lo que son los accesorios. Tres, cuatro sortijas, trata de limitar la que sea una o no llevar ninguna. Cuarto error al vestir en una entrevista es llevar los tobillos descubiertos y calcetines divertidos. Siempre recuerda estudiar la visión y la misión de la empresa y ahí podrás entender cuáles son las mejores proyecciones para el puesto que te van a entrevistar. Les recomendaría que utilizaran el calcetín del mismo color del pantalón. Y así pasa por desapercibido. Quinto y último error. Si la entrevista es casual, evita las camisas o t-shirts que tengan alguna publicidad, logo o algún print en exceso. Recuerda que la entrevista es para hablar de ti y de tus destrezas. El vestuario es un complemento que te va a ayudar a que puedan reafirmar la visión que tienes como persona y el beneficio que le podrías dar o ofrecerle en la compañía. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Sabéis que me pueden seguir en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram y TikTok como Reinaldo Torres Style. ¿Está bien? Para más contenido de moda de caballero. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!